¿Por qué quisiste ser actriz? O sea, vienes de ser, de entrenar así tanta madre y luego dices, bueno, después de entrenar un chingo, voy a estudiar comunicación. Estudié comunicación porque mis papás no me dejaron hacer otra cosa. O sea, yo quería ser actriz desde chiquita, güey, y entonces venía el mago y decía, ¿a quién pasa? Y yo levantaba el brazo porque a mí me mamaba el escenario. Y luego incluso fui, ayudaba los domingos en misa, pero no porque fuera yo religiosa. O sea, a mí el cura me va a la madre y la religión me va a la madre, pero a mí me gustaba el escenario. O sea, estar hasta adelante en el cuerpo de Cristo. No quería ser de esas de las que pasaban a leer. Claro, pero obvio. Y en la escuela siempre quería yo leer. Y entonces cuando tocaban las clases de literatura y entonces Romo y Julieta, que no sea Verónica, ¿quién quiere leer? A mí me encantaba leer en voz alta. No, yo, pero yo en la iglesia, o sea, cuando mi bisabuelita me obligaba a ir, que pasaban así a leer y la chingada, yo decía, uy, que me elijan, quiero pasar. Qué locura, ¿no? Porque eso lo traes. Sí. Y a gente dice, bueno, yo leer en público ni en pedo. Sí. A mí me encanta. Salmo según mis... Salmo según San Mateo. El señor se encontraba. Era increíble. Y dices, a huevo. Pero además luego también me daban como los objetos, ¿no? Y entonces hoy te toca la campana, ¿no? Que no me acuerdo en qué momento es el talán, talán. Y yo ya quería empezar así. Me encantaba. Además me regalaba nobleas. Y entonces me encantaba ese premio. Yo no pasaba a que me dieran noblea porque me decían, no, porque no te has confesado. Yo tengo nueve años, ¿qué chingas voy a decir? Me tragué un moco. Otra vez. Me quedé con el cambio de las tortillas, ups, perdón. ¿No? Me quedé con el cambio de las tortillas, perdón. Eso sí es robo. Salmo según... Salmo según robaste, culero. Eso es un... Entonces desde siempre quisiste ser actriz. Sí. Y te latía el rollo de la dramática. Pero como que mis papás no. No, no, se está cuestión de, oye, no seas exhibicionista, no está padre. Te vas a morir de hambre. No, no. ¿No? No me decían... No, estudia. No, qué oso. No, güey, no es de gente bonita estar en la artistiana. Y entonces... De gente bien. De gente bien. Porque de gente bonita sí. Correcto, de gente bien. Sí, de gente bien. De las que usan canestén, ya sabes. No, es la meca. Este espacio no ha sido por... Bueno, y entonces... No, me decían que no. Entonces yo, quiero estudiar canto. No, ponte a estudiar. Estúdiate una carrera y después decides lo que tú quieras hacer. Pero lo cual agradezco. O sea, a lo mejor sí pude haber empezado esto mucho tiempo antes, pero también te da más herramientas. Entonces te vuelves también una persona mucho más completa. Y estudié mercadotecnia y me especialicé en publicidad. Ok. Salí con un extraordinario promedio de 9.8. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y... O sea, sí eras matadita. Sí, porque me gustaba. Era bien pendeja en la escuela normal, pero ya en la universidad me gustaba. O sea, ¿la escuela normal te refieres a la educación básica? A la educación básica. La paranormal. Y entonces, este... Y en la universidad cuando nos graduamos me pidieron que yo escribiera el discurso final. Ok. Ajá. Y ya. Y entonces, pero hice cosas de conducción como por ahí de los 17, 18 años. Ok. Que Evelyn Lapuente, que yo creo que tú no te has de acordar de Evelyn Lapuente, ni la gente que te sigue porque de hace muchos años. Somos jóvenes. Son jóvenes. Y yo ya no. No, pero un poquito más. Yo ya no. Y entonces Evelyn Lapuente era como la Andrea Legarreta de los 70s. Ok. Tenía el programa matutino de revista. Y entonces ella empezó a hacer Tele por Cable. Fue de las primeras. Y ahí me invitó y tenía yo un programa de videoclips. Con un green screen y pasaban los videos ahí. Cuando Shakira empezaba. Entonces me tocó entrevistar. Mi primera entrevista fue al Tri. Órale. Alex Lora. Y no me tocaba a mí entrevistar, le tocaba a mi compañera. Y Alex Lora me dijo, no, pues también quiero que me entreviste. Nunca había entrevistado yo a nadie. Entrevisté a ella, a Shakira, a... ¿Te acuerdas el par de señoras españolas? A Zúcar Moreno. A Ilia Curiaki. Ven, devórame otra vez. Ajá, ajá, ajá. A Marta Sánchez. Nice. Yo a Marta Sánchez. Pero más era la época... En los noventas. Hija de su madre. Era esa época de Marta Sánchez. Nice. Nice. Sí, sí, sí. Eran los noventa y principios. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y ahí estaba yo haciendo esas entrevistas que en mi pinche vida tenía yo idea de cómo hacer. Y después estudió la carrera y ya después me metí a estudiar actuación. Pero a la par me casé. Sí, es cierto. Sí, sí. En el noventa y ocho me casé. Y con un director. Y entonces yo le decía, es que yo quiero actuar. Es que yo creo que sí, yo lo haría mejor. Es que yo... Es que quiero... Porque yo... Y entonces me dijo, pues vas, toma. Aquí hay un panfleto de CADAC, Escuela de Actuación en Coyoacán. Anda y ponte a estudiar. Y cállate. ¿Ya te andas muy jocicona? Órale, vas. Es chido. Y entonces me fui a Coyoacán a estudiar al CADAC. Era una escuela ahí muy chistosa. Pero me la pasaba yo peleándome con un maestro que se llama Rabindranath. Ok. Que me regañaba porque masticaba chicle. Y entonces, este... Para esto, por ejemplo, toda la universidad trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Ok. Dobleteaba. Porque, pues, yo quería más varo. Y entonces dije, no, chingueso madre. O sea, a mí no me gustaba. ¿De qué trabajabas? En una empresa de comunicación organizacional. Ok. Pero pagaban, hijo. ¿Y qué era? Me pagaban mil el mes. ¿Mil al mes? ¿De qué año estás hablando? Del 96, 7. Ah, no. Estaba bien. Para ser pasanta. Estaba bien. ¿No? Ahorita serían como que, como 5. No sé, ¿no? ¿Será? Por ahí. Y entonces, trabajaba yo de 9 a 2 y a la universidad iba de 4 a 10. Ya. Y después me corrieron de ese trabajo por insurrecta y después me metí al mundo de los comerciales y hacía yo script y asistente de producción. O sea, también estuviste ahí en... Me novatearon chingón. Me dijeron, tráete los cables de la pizarra de sol. Ay, al camión. Así. Oye, ¿me pasan los cables de la pizarra de sol? Risas. Y yo me ardía horrible. Este... Y decías, pero mira, si ya sobrevivía que me enterraran. Ay, me emputaba. A mí no me van a ver la cara de pendeja, te la acaban de ver todos. Ajá. Y entonces, este, empecé a hacer comerciales. También de muy morrilla. Ya. Entonces... O sea, que entraste al pedo así, pero desde antes. Desde antes y desde abajo, pues. O sea, porque era yo, sí, detrás de los chescos. Sí, así. Desde muy, muy morrilla. De hecho, yo empecé a trabajar. O sea, mi primera chamba fue a los 14. Y porque mi papá me dijo, ya no te voy a dar más dinero porque es lo que puedo darte. Entonces, yo dije, no, güey. A mí me caga que me andan diciendo cuánto sí y cuánto no. Y me metí de vendedora en una tienda a los 14. Ok. Y desde entonces es que le chingo porque, pues, justamente no me gusta que me andan diciendo cuánto sí y cuánto no.